Diamante Vix Del amor yo no soy fanático Pero contigo todo me sale automático Esa boquita a mi me tiene super rápido Y comprobarla me dan ganas de decirte Baby yo quiero tenerte Aunque tu padre no quiera Quiero quitarte lo decente A escondidas o afuera Donde tú estás hoy quiero verte Te voy a buscar donde sea Mami esta noche quiero hacerte Eso que tanto tú esperas Quiero tenerte, quiero tocarte Quiero abrazarte mami chula quiero darte Todas las noches en mi cama lo que pides Porque de mi no hay nadie ya que te desligue Yo quiero hacerte posiciones Sube el volumen para escuchar tus canciones Yo se que te gusta que te lo haga sin condones Y si me vengo adentro al otro día se repone Yo quiero hacerte posiciones Sube el volumen para escuchar tus canciones Yo se que te gusta que te lo haga sin condones Y si me vengo adentro al otro día se repone Baby yo quiero tenerte Aunque tu padre no quiera Quiero quitarte lo decente A escondidas o afuera Donde tú estás hoy quiero verte Te voy a buscar donde sea Mami esta noche quiero hacerte Eso que tanto tú esperas Hoy tú te ves muy bonita Pero esa blusita yo vuelo a ti y te la quita Porque lo que más te existe es mi lengua en tus pechos Y en medio de tus piernitas Hoy tú te ves muy bonita Pero esa blusita yo vuelo a ti y te la quita Porque lo que más te existe es mi lengua en tus pechos Y en medio de tus piernitas Baby yo quiero tenerte Aunque tu padre no quiera Quiero quitarte lo decente A escondidas o afuera Donde tú estás hoy quiero verte Te voy a buscar donde sea Mami esta noche quiero hacerte Eso que tanto tú esperas Yo Diamante Vix Joel Verroa Rainer Verroa Esto lo hicimos del corazón Eso suele suceder G, G, G No, B, 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 G, G